Noche de series en Canal Plus ¿Cómo? ¿Cuándo? Todos los domingos ¡Dios mío! ¡Es una gran tontería! Tres citas con la sonrisa y la carcajada La primera en el escenario de El Club de la Comedia Otra forma de entender la vida Voy a hablar de sexo, como podréis imaginar ¡Genial! A continuación, dos nuevos capítulos de Friends Seis amigos juntos y revueltos Y más tarde, Dawson Crece Una personal crónica sobre la adolescencia Noche de series A partir del día 26, todos los domingos A las 10 y cuarto en Canal Plus